Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar Nada más y nada menos que lo que les dije que pasaría, pasó El Tribunal Supremo de Injusticia de Venezuela, en la voz de Cariglia Rodríguez, presidenta del TSJ, alia Morticia ha dicho públicamente lo siguiente, presten mucha atención Con base en los resultados obtenidos en el proceso de peritaje podemos concluir que los boletinos emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral y asimismo estas actas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización, cierro comilla Quinto, esta sala declara con lugar el presente recurso contencioso electoral en base al peritaje realizado y verificado de manera irrestricta e inequívoca y con fundamento en el informe elaborado por los expertos electorales nacionales e internacionales altamente calificados e idóneos quienes garantizaron el máximo nivel de excelencia técnico jurídico certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2025-2031 Así se decide Bien, como lo escucharon, el TSJ acaba de reafirmar públicamente que la sala electoral ha decidido reafirmar los resultados tal y como los leyó Elvis Amoroso los resultados que fueron sacados de su oficina no de la sala de totalización donde no justifica ni la base de datos ni justifica la realización de los cómputos por estados, por municipios, parroquias, colegios, lugar, centros de votación y mesas de votación lo que ha hecho que se reafirme una vez más la mentira la mentira que nos va a llevar hasta salir de este gobierno porque ese es el objetivo una vez dichas las palabras de morticia salen a la luz los pronunciamientos también de la madrina de las Fuerzas Armadas Vladimir Padrino López quien ha dicho que ellos han respetado las instituciones democráticas y que en Venezuela esas instituciones democráticas están cumpliendo las funciones constitucionales dijo también Padrino lo dijimos antes de las elecciones los factores de la ultraderecha pretendían colocarnos de árbitros o atribuirle al plan república funciones que no nos corresponden así lo dijo en su cuenta de Instagram volvió a reafirmar Venezuela tiene sus instituciones democráticas y están cumpliendo sus funciones constitucionales corrijo Padrino las funciones del TSJ no es servir de árbitro electoral según la constitución el único árbitro electoral es el Consejo Nacional Electoral que hasta la fecha no ha presentado cómputos precisos ni las actas de centro de votación como deberían haberlos presentado en cuanto al supuesto peritaje sabemos que fue un show las cajas que contenían las actas electorales no eran las cajas del Consejo Nacional Electoral que vienen con su timbre gigantesco en tricolor las bandas con las que se sellaban las cajas no eran las bandas de los rollos que vienen en la caja para sellar el material electoral con el timbre impreso en dicha banda del Consejo Nacional Electoral utilizaron cualquier tipo de pegamento que se compra en supermercado de cinta de embalar nadie se puede creer el cuento de que revisaron unas actas en blanco y aparentaron que eran las mismas actas de todo el país ¿qué pasaron con las actas en la pregunta? ¿qué pasaron con el sobre número 1? ¿qué pasó con la USB que queda en resguardo del Plan República también? y el USB que maneja el operador de cada centro electoral el operador de la maquinaria ¿dónde están esos USBs? ¿por qué no presentaron nada de eso? hagan cuentas otro alamecate aparece por allí es Joan Gil que también se pronunció sobre la sentencia y dice ha triunfado la constitución el Estado de Derecho y las instituciones el gobierno de Venezuela el régimen criminal de Maduro ha dado este jueves por cerrada la denuncia de fraude que pesa sobre las elecciones del 28 de julio luego de que el Tribunal Supremo de Justicia en su portavoz Carilia Rodríguez alias Morticia confirmase la victoria de Nicolás Maduro un resultado cuestionado por la oposición mayoritaria y por numerosos países el ministro de Relaciones Exteriores y Joan Gil aseguró en el canal estatal venezolana de televisión que la sentencia de la sala electoral cierra este capítulo yo les pregunto ¿en verdad se cerró este capítulo? duerman con un ojo abierto y otro cerrado porque esto tan solo comienza y va hasta el final María Corina ante la respuesta del TSJ dijo una frase en su cuenta de X échenle bola interpreten eso échenle bola la misión de observación de la ONU también sacó un comunicado en formato de plantilla de video que habla de lo siguiente presten mucha atención dice lo siguiente alertamos sobre la falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral de Venezuela que han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado el gobierno ejerce una injerencia indebida sobre decisiones del TSJ a través de mensajes directos a magistrados y declaraciones públicas del presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello lo dice Marta Baliña presidenta de la misión internacional independiente en 2022 la asamblea nacional modificó la membresía del comité de postulaciones judiciales para ser controlada por la misma asamblea de mayoría gubernamental y eligió a los actuales 20 magistrados y magistradas del TSJ eso lo dijo Francisco Cox miembro de la misión también dijo la actual presidenta del TSJ y de su sala electoral Cariglia Beatriz Rodríguez es militante del partido de gobierno y ha ejercido cargo de elección popular eso también lo dijo Francisco Cox miembro de la misión Patricia Tapata Valdés dice lo siguiente el actual presidente del consejo nacional electoral elvijamoroso ha sido diputado de la asamblea nacional representando al partido de gobierno como controlador general fue responsable de la inhabilitación arbitraria de María Corina Machado y de otros líderes de la oposición alertamos sobre la falta de independencia e imparcialidad del tribunal supremo de justicia del consejo nacional electoral de Venezuela bien todo esto señor y señores son las declaraciones de la misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la república bolivariana de Venezuela quien se cree de cuento realmente nadie realmente nadie la misión de la ONU reafirma la falta de independencia por la controversia ejercida en el post el organismo citó varias declaraciones de la misión de determinación de hechos en el que recuerdan los vínculos partidistas que tienen tanto Carilia Beatriz Rodríguez Morticia y el capo elvijamoroso cinco días después del evento comercial el consejo nacional electoral ofreció un segundo boletín de las elecciones del pasado 28 de julio en el que ratifica la victoria de Nicolás Maduro una victoria fraudulenta entre el 29 y 30 de julio se documentaron varias protestas en varias ciudades de Venezuela contra el fraude electoral los activistas de derechos humanos siguen denunciando la ola de detenciones que hay en todo el territorio y según las cifras de varias ONGs al menos 25 personas han muerto desde la primera jornada de manifestaciones actualmente hay un esfuerzo diplomático liderado por Brasil Colombia y México que ya se hizo a un lado con el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos para que el gobierno de Maduro y la oposición liderada por María Corina Machado lleguen a un acuerdo y se produzca una transición pacífica también nuestro presidente Edmundo González Urrutia abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela la plataforma monetaria democrática Edmundo González Urrutia nuestro presidente rechazó este jueves el fallo del Tribunal Supremo de Injusticia que confirma la victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales ya que dijo la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo citando el artículo 5 de la constitución la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo los órganos del estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos no usurparán la verdad así lo escribió en la red social X el opositor quien es el ganador de las elecciones respaldado por la plataforma monetaria democrática y diversos organismos nacionales e internacionales el Tribunal Supremo de Injusticia asumió la validación de los resultados electorales a solicitud de Maduro quien introdujo un recurso de amparo que nunca se conoció y por el que fueron convocados al TSJ los 10 candidatos los ex candidatos presidenciales aunque González Urrutia declinó asistir al considerar que la verificación no es competencia de la institución jurídica sino del Consejo Nacional Electoral que hasta la fecha no tienen resultados ni por estados ni por municipios ni por parroquias ni por centros de votación y mucho menos por mesas de votación o sea hicieron el cuadre como les dio la gana y el mensaje de ellos al mundo es hagan caso y punto ya hemos decidido vuelvo y repito duerman con un ojo cerrado y uno abierto porque esta pelea es peleando y esto no termina aquí con esto termino dime qué piensas al respecto tú de esta de este ridículo que ha hecho el TSJ lo dije en un video anterior Carilia Rodríguez Morticia tenía dos opciones una ratificar la mentira de el viejo amoroso o dos ir a la cárcel pero sabemos que ella como buena jalamecate del régimen estaba dispuesta a hacer lo que le pidiera Nicolás Maduro lo hizo para inhabilitar a María Corina ella está dispuesta a todo veamos a ver si estará dispuesta cuando le lleguen las consecuencias porque todo lo que se hace en esta vida se paga ¿estás de acuerdo conmigo? regálame un like si estás de acuerdo con que la justicia terrenal o celestial va a alcanzar a Morticia y a todo su séquito de colaboradores señores chavistas señoras chavistas esto no termina se lo repito esto no termina esto es solo un comienzo vamos a ver cómo se les pone ahora el escenario estábamos esperando esto bueno déjame tu comentario te recuerdo que si no quieres perderte nada de lo que va a pasar en el país en las próximas horas siga mi canal de whatsapp de filósofo777 enlace en la descripción o puedes buscar allí en la pestañita de novedades de whatsapp mi canal como filósofo777 puedes seguirme también en telegram como filósofo777 y en instagram como filósofo777 USA un abrazo rompe costillas los quiero mucho bendiciones gracias 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 por ver el video.